de esta larga cabellera de los moños y de todas las melenas que te digo algo se me está se lo comenté a mami se me está haciendo difícil acostumbrarme a verla con el pelo tan corto verdad que sí a mí me encantaba con más larguito muchísimo lo que pasa que uno es un animal de costumbre y uno se acostumbra valga la redundancia a ver un esquema por eso es bueno siempre acércate un chimal micrófono para escuchar bueno decía que por eso es bueno a veces romper el esquema dejarlo crecer cortarlo porque en esa dinámica 11 se renova y se reinventa y es verdad a mí también me gusta verla con el cabello largo pese a que hay muchas personas que te prefieren con el más corto pero hay una cosa patricia en el caso en el caso mío particular este calor y la humedad no me favorece porque porque desde donde yo lo veo el peino el corte no me no el cabello no me dura peinado porque como hace tanto calor aquel cabello se me lambe en el caso tuyo se cae por el peso que te da te aporta el agua sobre tu cutícula pero generalmente lo que hace que aprovecha la humedad esos espacios intercuticular por la cutícula es como una escama de como las escamitas de pescado donde se va penetrando entre esos espacios y lo infla a mí me lo infla yo por ejemplo lo tengo con cierto peso ahora porque esta es una temporada de lluvia entonces si no yo andara que mi cabello entraría primero que yo a los lugares bob esponja dice francisco bob esponja dice francisco exactamente y el peso con el largo bueno me favorece de momento pero entiendo perfectamente en tu caso el peso molecular el diámetro que tiene tu cabello es menor que el que pesa el agua y te lo tumba eso es así patricia y digo está mal están escuchando el diámetro y el menor y el peso molecular son términos sea término mi amor es tu ciencia ciencia capilar patricia mito o realidad el mantener el pelo corto es más fácil que largo yo entiendo que es más fácil corto porque definitivamente tú lo tienes en una proporción más más cómoda para tú manejarlo pero muchas personas que dependen mucho de su su gusto personal el cabello largo se le hace más fácil porque el día tiene un patrón establecido de hacerse su cola de de quizás retocarse la parte frontal y lo que llevamos nosotros preferimos el cabello corto nos gusta la sensación de libertad de poderlo mojar y lavarlo cuando sea y con un buen producto manejarlo definitivamente eso es muy personalizado pero corto es más fácil por otro lado patricia no me diga que más fácil es más fácil para usted depende pero ok cuáles son las condiciones que tú necesitas para poder llevar un pelo corto corto más fácil tiene que tener una hebra saludable y por lo general cuando tú la cortas se va todo el cabello dañado todo lo que se va y a renovarlo constantemente cada dos o tres meses el cabello no le da tiempo a deteriorarse ok entonces con un buen producto un buen seguimiento tu cabello perfectamente te va a durar eh patricia tú sabes que nosotros las mujeres eh siempre buscamos la economía pero yo es esa una de las discusiones que tengo específicamente con una amiga que le digo siempre ella presume y nos dice a mí y a otra amiga que nuestro cabello está siempre muy bonito muy cuidado y le explicamos que para mantener un cabello saludable hay que invertir así es que tan importante sobre todo para esta época que hace tanto calor es la inversión en una buena línea de cuidado del pelo es sumamente importante porque el producto se ha convertido como en el alimento que el cabello necesita que la fibra capilar necesita porque el cabello es como una tela lo que tú le pones el va a responder si tú usas un buen producto el va a responder a ese estímulo claro cada casa comercial tiene nichos y esos nichos solamente hay que identificar en el que estás porque es importante usarlo correctamente porque como tal se va a deteriorar nosotros tenemos muchos factores nosotros tenemos muchos factores en contra además de la humedad tenemos también el agua que es muy dura las herramientas térmicas y que combate esa tecnología líquida que tú puedes tener en tu casa en un buen shampoo en un buen acondicionador te elimina bastante de esa agresión que recibe la fibra recuerda que lo que tú le pones es lo que va a ser el resultado final si usas lo que necesitas de calidad pues vas a tener un resultado de calidad a la larga ahí voy ahí voy en eso lo que necesitas más allá del marketing de las líneas porque definitivamente el negocio del cuidado del cabello es sumamente rentable la industria del cuidado del cabello mejor dicho es sumamente rentable entonces dejando a un lado el tema de marketing cómo yo sé cuál cómo seleccionar una línea qué cosas necesito de una línea cuántos pasos necesito de una línea y a eso yo quisiera agregarle a esa pregunta cómo yo sé cuando mi cabello se cansa de esa línea sí eso sí son válidas cuando tú sabes qué usar bueno generalmente ahí tienes que ayudarte con un buen con un estilista de confianza que te pueda indicar qué productos necesita porque cada cada línea tiene un nicho particular y tiene una tecnología especial en tu caso que tienes el cabello de mediano a fino y tiende a reaccionar mucho al factor humedad al calor pues tú necesitas productos que no solamente que te limpien profundamente y que te mantenga esa capa de humedad que casi siempre cuando usamos cualquier producto y que porque no lo sabemos o hacemos técnico no las llevamos que se llama la mea 18 que es el resultado del sudor con el sebo el sebo que tú produces más el sudor esa esa ese aceite esa grasita que tú mantiene en tu cuero cabelludo que mantiene esa flora que nosotros tenemos ahí es importantísima y en los productos cuando son para tu necesidad lo preservan por ejemplo yo no puedo tener un cabello graso o un cabello seco perdón que es más gráfico de esta manera y usar un producto para cabello graso porque entonces yo estoy estimulando y alterando el ph de ese cabello y del cuero cabelludo básicamente aquí lo que vale es el cuero cabelludo y entonces dependiendo de los productos o los procesos que tú tienes se te indica que para qué usar para la hebra pero como dice ámbar se cansa el cabello nunca se va a cansar lo que pasa es que cambia la circunstancia de repente yo y estoy mi cabello no está cansado el producto ha cambiado su circunstancia su circunstancia fíjate tú ahora ámbar que eres mamá nueva vez estos cambios hormonales pues vienen y te van a afectar entonces tú no puedes ya usar un producto que que usabas anteriormente porque ahora tú tienes otras necesidades otras necesidades porque hay cambios fisiológicos y el cabello los registra pero puede pasar como que te sobre hidrates el cabello si el cabello cuando por ejemplo tiene mucha proteína tiene a cristalizarse tiende a cristalizarse se pone duro se pone fuerte por eso es que cuando nosotros vemos productos nos ofrecen productos que tienen queratina vegetal que en este caso no queratina química el cabello al llenarse en esos espacios en esa se le llama cemento intercelular cuticular que esos espacios que se van abriendo se van a agrietando y tú lo penetras con un producto se va endureciendo y llega un punto en que se pone hasta opaco ahí hay una sobre producción o sobre hidratación hidratación de queratina exacto que no es necesario entonces por eso el equilibrio es bueno muchas veces claro es más fácil uno mismo ir a buscar el producto pero en estos casos yo prefiero que cada quien se refiera a un profesional para que le haga la indicación porque también ya hoy día los productos ciertamente te van a llenar una necesidad pero también cuestan muchísimo muchísimo y tú no puedes darte el lujo de estar comprando porque porque a ambas le funcionan y yo no tengo la característica de ambas ni a mí no cosas que ambas le van a funcionar que a mí no y viceversa una pregunta patricia sobre todo con esta parte del desperdicio yo me lavo la cabeza en casa verdad como yo sé la medida porque ahora mismo tú bien has dicho en otras ocasiones que los productos que nosotros compramos que uno lo ve pequeñito son muy concentrados y regularmente uno va a los salones y eso es hasta que se acaba el pute es que tiene que hacer espuma si no hace espuma no es buen producto como yo puedo cuidar la medida que me voy a poner para no dejarme producto adicional en el cabello y que al final tenga que volverme a lavar la cabeza y es obligado de hacer tres champú no es obligado yo me doy dos nada más eso está buenísimo esa pregunta ¿sabes por qué? porque lo de la espuma vamos a comenzar con lo de la espuma uno tiene la tendencia a creer que un champú que no hace espuma no se está limpiando o no es bueno y realmente es que no tiene gran cantidad de sal la sal es la que produce esa limpieza profunda y es la que produce todo ese pumazo todo ese pumazo y nosotros a veces satanizamos los productos que tienen sal y lo queremos sin sulfatos pero realmente el sulfato lo que hace es limpiarte una limpieza más profunda y además nosotros tenemos sal porque el sudor es salado entonces lo es ciertamente el producto es súper concentrado y dependiendo de la cantidad de cabello que tienes es que tú vas a usar las medidas si baja si en la frecuencia de lavado es cada dos días pues no tiene que darte tres lavadas porque tú te vas a lavar en dos días te vas a lavar en dos días porque ya se haga deporte porque tienes una condición específica de cuerpo ayudo graso no necesitas sobrecargar ese cabello con tanta limpieza porque lo llevas al extremo y lo puedes resecar lo puedes alterar ya sea seco o ya sea graso el exceso siempre va a ser malo entonces uno toma una medida de veinticinco centavos por decirte eso no existe mi amor eso de veinticinco pesos eso no existe hace rato veinticinco pesos que están casi desaparecieron que también van a desaparecer y uno empieza a dosificar la cantidad hasta que tú con solamente un poquito ya tú vas a la espuma perdóname a ver perdóname hola hola si buenas tardes le escucho buenas buenas una pregunta hay una edad para uno para el pelo largo en el ejercicio cuando ya uno tiene cincuenta y algo así hay una edad yo me acuerdo que yo leí esta pregunta alessandro se llamaba ese peluquero italiano que él dijo la melena de rocio jurado no no ya o sea a esa edad ya no perdóname yo te quería hacer una pregunta sobre el champú antes de cambiar radicalmente patricia como uno debe lavarse el champú se aplica en el cuero cabelludo solamente en las puntas o sea como es la forma correcta de uno lavarse el pelo tú tienes que comenzar desde el cuero cabelludo hacia las puntas porque porque tú tienes que limpiar tú lo que decía anteriormente tienes que conservar el ph y donde están los residuos que tú tienes que retirar primero es en el cuero cabelludo porque ahí se produce la fusión de tu sebo con tu sudor entonces tú lo retira e inmediatamente vas masajeando la hebra del cabello a no ser que tengas un exceso de un producto de terminación por ejemplo que a veces nos gusta usar tratamientos casero como aceites y cosas así mayonesa con huevo y aguacate será usted ensalada señores lamentablemente tengo que decirle que lo que querías lograr que era hidratar al tener una molécula tan grande y tan pesada vas a tener que usar un exceso de productos de limpieza como el champú y al final lo que le quedas le dejas de humedad al cabello es prácticamente nada porque tienes que retirarlo todo o si no queda mal entonces mientras menos es más porque el producto de por si ya viene diseñado para que con poca cantidad funcione no hay que llenar voy al teléfono otra vez perdón perdón voy al teléfono otra vez aló buenas 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 tardes adelante y para caballeros porque ahora nosotros vamos a la peluquería y solamente nos quieren texturizar blower y ya salita bonito pero no nos explican nada nada más ponle eso y dale qué podemos hacer por necesidad como lo siente como lo vive el pobre hombre no no eso no puede ser hay que explicarle a todo hay líneas solo para caballeros sí claro que sí y un caballero puede usar la línea de una mujer o sea los productos que están diseñados claro porque cuando tú hablas de cabello tú estás hablando no importa el género es un cabello que tiene un cabelludo obviamente te hago la pregunta porque las mayores consumidoras de la industria de la melena somos nosotras las mujeres entonces yo no sé si químicamente hablando puede haber una diferencia hay diferencia por las actividades porque el hombre generalmente se expone a muchas actividades al aire libre y tiene que mantener un cabello limpio más que nosotras nosotras nos damos un secado y podemos aguantar dos días perfectamente pero ya por tradición por higiene el hombre está acostumbrado a lavarse con mucha frecuencia y necesita productos que tengan más emoliente de paso casi todo lo que tiene que ver con el hombre es más concentrado porque lo usa más claro y como en todos los casos hombre o mujer hay un nicho para cada quien entonces a veces la tecnología te permite que el mismo shampoo te puede lo puedes trabajar en la barba o en tu cuerpo lo hacen mucho más funcional lo están haciendo menos complicado para que yo los use la pregunta que había que hacía la señora del largo del cabello no mira lo que pasa es que cuando uno va perdiendo volumen con el tiempo ah pero eso es un dato la edad te cambia la textura del cabello sí no solo del cabello sino que tú también vas perdiendo colágeno entonces nos vamos haciendo un poquito más estilizada la cara por decirlo no tiene tanto volumen entonces cuando llega un momento en que el cabello se afina porque las hormonas ya empiezan a a decrecer por ejemplo cuando hay caída es simplemente que la testosterona la progesterona el estrógeno el estrógeno se nos va y a partir de los 50 años tiene un impacto en el cabello que se le va más de un 30% a veces un 50% y entonces el cabello con tan poca densidad ya muy largo esa línea vertical lo que hace es que enfatiza más la condición y se recomienda que se le corte pero hay personas que te mantienen su condición de volumen y lo pueden mantener obviamente ya las tendencias es que uno está rediseñado que ya después de los 50 tener tanto cabello como a la cintura no es lo más conveniente ni uno lo quiere tampoco porque también tú quieres ser práctica y tienes a gente que sí hay gente que sí todavía queda mucho Daniela Romo sí pero dependiendo de su condición uno lo puede no necesariamente tiene que tenerlo corto lo puede llevar largo también entrando por ahí Patricia el uso de extensiones en un cabello que ya tú dices ha perdido estrógeno ha perdido colágeno y por ende este cabello se va debilitando y probablemente tú has perdido cantidad de pelo el uso de las extensiones que son extensiones permanentes como eso puede impactar favorable o desfavorablemente tu cabello las extensiones llegan para crearte un look pero no necesariamente un look permanente de años porque al tú agregarle un peso adicional a un folículo por gravedad empieza a tener problemas y de paso se crea lo que se le llama técnicamente una alopecia cicatricial que es por la que lo vemos mucho cuando inclusive a las niñas no con extensiones sino cuando se peina la tracción que se le hace al cabello es tan fuerte que con el tiempo progresivamente ese folículo se va cicatrizando se cierra y no vuelve más porque no llega a desarrollarse y entonces lo que hace es que se atrofia con las extensiones lo podemos ver con los trenzados se ve con mucha frecuencia cuando ustedes ven personas que siempre usan ahora los jóvenes que usan mucha trenza con los años se le va cayendo el cabello y pierden la parte frontal eso es muy común entonces te lo puedes poner porque no te puedes crear un look temporal pero que no sea temporal pero temporal para que no tenga esa consecuencia tan mala al teléfono nuevamente es Patricia Sedano que está con nosotros Patricia Sedano es la dueña de esta cabellera si me lo dejaron crecer fue por ella si me lo cortó fue ella hola hello si buenas tardes buenas yo quisiera saber que piensa Patricia sobre el pelo rizo el pelo rizo mira el pelo rizo yo vengo justamente ayer este fin de semana yo estaba en una convención en Punta Cana acerca de de esto del tema de la belleza y el principal tema fue el cabello rizo el manejo el cuidado y las líneas que ahora existen para tratarlo el cabello rizo ciertamente es más complejo porque tu necesitas más cuidado no es más fácil tener los rizos es más complicado eso es lo que la gente no lo entiende es más complejo pero con los productos adecuados tu puedes tener una cabellera preciosa yo soy casi que es una maestría para cuidarse ese cabello tu tienes que tener mucho conocimiento tiene que saberlo tiene que tener un hasta la forma como se corta es diferente porque tú tienes que atrapar los picos como todo tiene una ondulación y un pico y tienes que saber donde tú cortas también para para poder lograr el mejor resultado el es lo que se lleva es la es lo que te libera porque te deja ser tu misma tu propia expresión pero ciertamente tiene mucho más cuidado que un cabello ya procesado o técnicamente normal ok anatomía y estilo de cabello eso es importantísimo tú tienes que adaptarlo todo porque tu contextura ósea va de la mano con tu contextura corporal yo hago hago esta pregunta hago esta pregunta porque cuando a mí me cortaron el cabello y perdona que te interrumpa cuando a mí me cortaron el cabello me lo cortó me lo cortó viticuerarte que fue quien me puso el sello de cabello corto que ocurrió que yo me hacía nudos en el cabello yo me amarraba ese y después me amarraba otro en ese nudo y después me amarraba otro y yo podía hacerme 6, 7 nudos en un solo mención de cabello y un día yo fui donde vitico y era un rasta que yo tenía puesto en un lado y él me dijo me lo me dijo me volteó siempre lo recuerdo que me volteó eh contra el espejo y me dijo vamos a ver que es lo que se puede hacer y me pasó el mención me dijo la única forma de que esto saliera era cortándolo es así y a partir de ahí usé el cabello corto tratamiento titanio le decimos a partir de ahí me cortó el cabello recuerdo que creo que fue doña Daisy doña Daisy me dijo todas las condiciones necesarias para llevar todos los requisitos para llevar un cabello corto tú los tienes entonces eres una mujer de cabello corto definitivamente cuáles son los requisitos anatómicos para un cabello corto y para un cabello largo mira en algún momento anterior que he venido aquí hemos hablado un poquito de la sociología yo creo que doña Daisy cuando hablaba que es mi mentora mi querida madre eh te refería que tienes todos los los componentes para llegar llevarlo corto no necesariamente por tu contextura ósea sino también por la actitud por la por cómo te manejas porque cada quien tiene una forma de expresarse y el cabello corto te expone y tú tienes que tener esa actitud ya técnicamente obviamente hay que hay que hacer que tu contextura ósea sea esté equilibrada con tu contextura corporal me explico si yo soy muy delgada y tengo la la cabeza eh normal y dejo y creo un volumen con el cabello sobredimensionado con respecto a su cuerpo pues yo me voy a ver en desproporción como una Barbie o como un fósforo como le dicen jajaja que tiene la cabeza muy grande y el palito y viceversa si tienes mucho volumen corporal tu cabeza no puede ser tan pequeña entonces ok uno lo adapta todo el mundo califica para tener el cabello corto lo único que hay que saber adaptarlo a esa contextura a sus planicias a su protuberancia porque esa es la belleza que cada cabeza es única y es como una huella digital muy individual me voy a desnudar aquí eh Patricia y yo tenemos un problema porque yo tengo caco cuadrado osea yo tengo dos protuberancias aquí los parietales yo tengo dos protuberancias aquí era herencia de mi papá sí y lógicamente se las pasé a mis nietos tienen la misma dos protuberancias pero siempre me ha llamado la atención una cosa Patricia ¿por qué tú haces que tu cliente descruce las piernas cuando tú le estás cortando el cabello? por simple porque tu cabeza se sostiene por la primera vértebra que se llama atlas que sus anillitos están insertados justamente en el hueso occipital y cuando tú sin darte cuenta cruza la pierna tú inclinas el cuerpo hacia el lado que la cruzas entonces el cabello cuando tú vas trazando las medidas te va quedando de un lado más largo que otro a no ser que tú quieras un corte asimétrico tú tienes tienes que mantener el cuerpo en equilibrio porque tu columna se inclina hacia el lado que la llevas ¿tú habías oído eso Joan? ¿alguna vez en tu vida te lo habías oído? Alejandro ¿lo habías oído alguna vez? pues ya lo saben si quieres un asimétrico Patricia te descruza la pierna y te quita los lentes y te quita los lentes y te quita los lentes ¡claro! 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 ¡ah! ¡coge ahí! y que para que sea una sorpresa yo tengo una pregunta Patricia para tú sabes yo siempre con los pequeños ¿cómo cuidamos el cabello de los pequeños a partir de cuando podemos empezar a usar productos en específico? porque yo siempre he sentido que los productos de bebés o de niños no es igual que el producto para el pelo de un adulto y los resultados no son los mismos espérate que el doctor el doctor García el doctor García tiene una pregunta hablando ahora estoy viendo estoy viendo la pregunta del doctor García ahora Milán estoy viendo la pregunta del doctor García y lo que he visto es el doctor García preguntando yo dije ¿pero para qué? porque el doctor García no tiene cabello pero no pero el doctor García piensa en todos nosotros sus pacientes de manga gástrica el doctor García y el Pablo García paciente médico cirujano bariátrico oyente de solo para mujeres ¡saludo doctor García! hola el doctor pregunta Patricia que luego de la bariátrica es obviamente se pierde pelo que se recupera luego de uno estabilizarse en el peso así es ¿qué consejo de cuidados tú nos puedes dar a nosotros los pacientes y por qué regularmente lo que más se recomienda es cortar el cabello o sea realmente cuando se corta el pelo se sale menos? dice el doctor se pierde peso y que se pierde pelo que ese pelo se recupera luego de que el paciente se estabilice añadiendo a eso que dice Cristal y si es de verdad como tú dices que cuando el cabello se corta se sale menos sí el cabello es el primer sensor luego la piel se ha demostrado que el cabello es el primer sensor claro que él tiene cabello lo que pasa es que él lo usa por dentro oye está buena esa Pablo no 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 personaje cuando cuando tú tienes una condición ya sea física o emocional con el cuerpo el cabello es el primero que los registra sí el estrés se registra por ahí si tú te enfermo también porque el folículo está conectado primero está conectado al torrente sanguíneo que todo lo que tú comes o dejas de comer él lo registra va para donde él y está rodeado por las terminaciones nerviosas o sea que cualquier estrés esas corrientes que le va llegando eléctrica por decirlo de esa manera lo va debilitando por eso es que los pacientes de quimioterapia pierden el cabello todo el mundo por lo duro del tratamiento exactamente cuando por los medicamentos o sea impacta impacta el torrente sanguíneo que pasa que uno piensa lo que pasa es que uno piensa como que cabello es solo lo que está lo que se ve un sensorio no que es solo lo que se ve claro uno no pensaría que el cabello tiene solo el cabello la uña y los dientes tienen queratina ah mira solamente y ese es el primer elemento que se va ante una condición adversa por decirte una muerte inusitada primero encanece se muere la melanina y se cae el cabello una dieta abrupta por ejemplo cuando haces la bariátrica pues hay un cambio radical que el organismo no lo está esperando y pierde el cabello perdido lo que pasa con el cabello es que él tiene dos fases y esas fases tardan dentro de tres cuatro años para regenerarse para tú cambiarlo al hacerlo abrupto el cabello el cabello originalmente viene muy débil y se va regenerando en la medida que va pasando el tiempo si te sale de nuevo pero no te sale como que el cabello se cayó y tú lo vas a tener mañana el hueso normal si se recupera cuando el peso se estabiliza cuando se estabiliza el peso se estabilizan los nutrientes totalmente ok y cuando dejas de tomar antibióticos fíjate ahora en la pandemia la gente ha perdido mucho cabello en la parte frontal y se relaciona el COVID también con con pérdida del cabello se le ha caído primero los medicamentos saludo yo soy una también los medicamentos y y el tema del estrés claro o sea una bomba de tiempo que hace que el cabello se caiga pero se recupera ok lamentablemente uno vive en una época donde todo es muy rápido uno consigue resultados rápidos con casi todo pero con el organismo hay algo que acelere ese proceso cual es tu pregunta Ámbar la de los pequeños el producto para los pequeños bueno si hay tecnología que te ayuda a estimular el folículo para que crezca más rápido terminando ya esta parte hay champú y y ampollas que te permiten crearle esa fricción para que venga y los nutrientes necesarios para que salga mucho más rápido y con respecto a ti Ámbar si hay productos los niños al ser bebé cuando son bebecitos como Milán bueno ahora mismo su glándula sebácea no es tan activa ese cabello se le forma durante el proceso de la gestación de paso se recomienda que uno lo corte porque de esa manera tú estimulas el cabello sus glándulas todo para que empiece a salir a tener un crecimiento normal y los productos al principio son muy dóciles son muy suaves pero en la medida que van creciendo ya dos años tres años ya las necesidades empiezan a cambiar porque están más expuestos y entonces ya si necesitan productos con más emolientes como los aminoácidos como los biopolímeros que hidratan sin dejar ningún peso sobre la pérdida del cabello Patricia yo he escuchado muchas personas que utilizan los famosos goteros anticaída exacto pero recuerdo que Diana recuerdo que Diana de Agalma había explicado que regularmente esos productos ya de o sea de fábricas de nombres reconocidas cuando tú dejas de usarlo el cabello vuelve a caerse esto es verdad eso es así o sea obligatoriamente tú tienes que de por vida usar ese producto en algunos casos sí porque ya su producción su regeneración celular es muy mínima lo que hace por ejemplo el minoxidil y estos goteros médicos porque también lo hay ya que son cosméticos que lo que hacen es que evitan te crean esa sensación de frescor pero es estimulando el pH y la misma el mismo folículo para que se mantenga ahí rigado el cabello necesita circulación para que se oxigene y si no la tienes entonces qué pasa se cae generalmente nuestras terminaciones nerviosas están siempre como si fuera un coral por encima de la oreja y la parte posterior de la cabeza pero en la parte superior no llegan tantas terminaciones vasos capilares perdón y ahí por eso es que vemos que la caída es más fácil en la parte frontal y superior entonces qué hacen los goteros que estimulan ese movimiento para que te crezcan minoxidil es excelente pero es temporal porque en el momento que lo dejas eso se hace para que tu proceso de crecimiento el que en la fase que está el cabello cuando va creciendo pero ojo se vaya se vaya adelantando y te sostiene el que se va a caer pero ojo pero ya viene en el otro ahí lo que va todo lo que sea pelo que te va a crecer exacto todo todo lo que sea pelo todo lo en cualquier parte gracias Pachi si vieron nos da muchísimo trabajo nos da muchísimo trabajo nos da muchísimo trabajo sacar a Patricia nos da muchísimo trabajo pero tiene que volver tiene que volver señores los hijos de ámbar bueno en el caso particular de Mateo Mateo tenía más corte de pelo que meses y Pachi no ese no siempre Patricia está en The Cut by Patricia Sedano por favor comparte tus redes y los teléfonos Patricia para que la gente vaya a evaluarse claro que sí pueden contactarnos a través de The Cut by Patricia Sedano en Instagram en Instagram y el teléfono es 809-565-4420 siempre señores vayan que Patricia le cambia la vida a uno nos vamos a publicidad todavía hablamos de lo que hay que saber de béisbol antes de que empiece la temporada que lo que hay que saber que son seis equipos que son para mí lo que hay que saber ya sé que son seis ya sé que son seis para mí lo que hay que saber dónde están los baños y levantar la mano para que te lleven la cerveza dónde están los caimanes del caribe dónde están los caimanes del caribe bueno era el del sur el sur nos vamos a publicidad y ya volvemos y 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